Bueno, vamos a por la de Torete y Future. Te espero todos los días a las ocho y media en mi canal de Twitch. Bueno, primera pelea de la noche. Torete contra Future. La verdad que esta pelea, sentimentalmente o así decirlo, me llevo muy bien con los dos. Con Torete más porque he tenido trato con él personal, pero Future me cae muy bien. Creo que los dos el contenido que han hecho para... Bueno, sobre todo Future, el contenido que ha hecho para YouTube y tal, ha sido la hostia. El progreso ha estado muy guay. Y la verdad que me da un poco de pena que haya terminado así. Obviamente, yo pensaba que iba a ganar Torete. Siendo claros, Torete es de mi equipo. Quería que ganase Torete. Pero sí que es cierto que me hubiese gustado que hubiesen terminado la pelea los dos, ¿sabes? Y que hubiesen estado a gusto. Mira, sale Torete muy toro, sale Torete. Muy toro, sale Torete. Sí, sí, dominando lo que se dice el centro del ring. Muy bien Torete, que defensivamente ha estado muy bien moviendo la cabeza. Os habéis fijado que es de toda la velada el que más ha movido la cabeza. Se nota que continúa trabajando mucho eso. Que ha visto mucho a Maravilla, Martínez. Y que ha trabajado eso. Manos abajo, mover la cabeza. La pelea como la esperábamos. Torete al frente y Future alrededor del ring. Sí, con las manos abajo, que eso es un poco de la escuela de Sancio Maravilla Martínez. Muy agresivo. Hay que recordar que son tres... Intentando bien, Future, tirar el jab. Que para gente que no está acostumbrada, de verdad, que se te hacen... Un truco. Para gente... Para gente que mueve mucho la cabeza, cuando tires el recto y izquierda, hay que apuntar al pecho. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy moviendo es la cabeza. Y el golpe aquí lo puedo pasar. Pero si lo tiras aquí, esto se queda. Es una barbaridad, Jaime. Pero, como veis, de alguna manera... Creo que Torete es el que defensivamente mejor ha estado. Ya he visto que se ha pasado seis manos ya. Torete, el hombre que luce, el calzón azul y blanco, el más pequeño. Bueno, pues intenta meterse... Hay Future un poquito... O sea, porque él ha venido efectivamente, Jaime, de arriba a abajo, ¿no? Golpes más. Entonces el árbitro, por eso, va a estar muy pendiente. Muy pendiente, sí. Porque son golpes, además, a nivel profesional, totalmente prohibidos. Porque son golpes... Le llaman el Rabin Pache. ¿No ves? Qué bien ahí pasando Torete. Muy bien, eh. Torete, muy, muy bien. Para explicar cierta normativa, pero hasta lo mejor le puede pasar, ¿no? Hombre, claro, claro. Hay golpes que se escapan. Para mí ha sido absolutamente involuntario muchas veces. Y hay, por ejemplo, lo que vemos es... Esto es el agarre. El árbitro los va a separar. ¿El golpe en el pecho para qué sirve? Para frenar al oponente. Al final tú le pegas aquí y le vas a frenar para luego poder pegar a la cabeza. O sea, y aparte, no digo que le pegas en el pecho, que apuntes al pecho, porque muchas veces tenemos la cabeza por ahí en medio y le vas a dar la cabeza. Bueno, Ander, pues de momento, primer minuto de este primer asalto. Entraba Torete. Entraba Torete muy rápido. Recordemos, Ander, en boxeador, lo que hemos visto en los atramientos, agresivo, muy explosivo también Torete. Muy, muy rápido también de juego de pies y de manos, ¿no? Sí, como estaba diciendo Javier. Sí, Torete muy rápido en general, ¿eh? Mira, eso es lo que tenía que haber intentado Torete todo el rato. Intentar pegar ese 1-2 recto, porque Torete ponía a la guardia un poco de Mayweather y ahí te puede llevar dos golpes, pero es que no le ha dejado chance, no le ha dejado chance. ...cuidado a la FUTURE, que vuelve a ganar a Torete. En el momento en que Torete empieza a encajar un par de golpes continuados, FUTURE lo que tiene que hacer, si quiere salir con el brazo en alto en esta pelea, es decir, ganando, es no dejar... Para mí esta pelea pensaba que iba a estar un poco más igualada, ¿eh? Exacto. Ya creía que iba a ganar Torete fuerte, o sea, que iba a ganar Torete bien, pero un poquito más igualada. ...paso hacia adelante y lo que es esto, la pelea en la corta distancia... Yo no he sentido en ningún momento cómodo a FUTURE, ¿sabes? Le he visto como incómodo. ...está siendo superior. Golpe a la nuca y la avisaba Salvador. Totalmente de acuerdo, Jaime. Sufre mucho a FUTURE cuando se le echa encima, ¿eh? Cuando se le mete encima a Torete es muy complicado. Ya ves, ya ves como ahora, por ejemplo, Torete se precipita. No hay que confundir ritmo con aceleración. Entonces ahí se ha echado, se ha echado, ¿sabes? Hay que mantener un poco el tempo y la distancia. Claro, yo pensaba que, yo creo que FUTURE no pensaba que Torete iba a salir tan a lo loco para adelante, ¿sabes? Bueno, a lo loco. Mira, ahí una buena derecha. ...de FUTURE, que es lo que tiene. Lo que pasa es que le está comiendo el terreno. Sí, me da la sensación, Ander, que al ser solo tres asaltos va muy acelerado Torete. Creo que hay que rebajar esas revoluciones porque, claro, él tiene la presión... ...y el Torete metiendo golpes claros. ...el knockout, ¿no? El KO y ha salido aceleradísimo, ¿eh? Sí, cuidado porque aquí ha recibido un par de golpes FUTURE. Cuidado, le está mirando, ¿eh? Recordemos que ahora mismo puede parar GEMEL en la pelea. Totalmente tiene la... ...que hay mirada perdida, falta de equilibrio, lo puede parar inmediatamente, ¿eh? Efectivamente, por eso ha inventado el boxeo, la inferioridad de MEDA. Sin embargo, ahora FUTURE le ha conectado una buena... Buenas manos. Es que ha metido golpes clarísimas, Torete. Como decía al principio, mantener... ¿Ves cómo hay... En el momento que se acerca a Torete, le come el terreno. Y ahí va a tener siempre las de ganar... Buenas, dos manos de FUTURE. FUTURE que intenta aguantar estos últimos segundos. Acaba el primer asalto. Sobre todo a Anderheim, muy importante para la gente que nos esté viendo. Siempre prima el árbitro por la seguridad de los boxeados. Yo creo... Yo creo que... FUTURE no se esperaba que Torete fuese a ir tan agresivo. Tan, tan agresivo. Sí agresivo, pero no tan agresivo. Obviamente, Torete ha sido como un toro. Y se ha quedado FUTURE como sorprendido. Aparte de la bajada de peso y todo eso, que también la ha podido afectar. Pero se ha quedado como sorprendido. Es decir, a la mínima, aunque te parezca injusto, si ve algún tipo de peligro en cualquiera de los dos, lo paren. Sí, de hecho lo comentó en el día del pesaje, en aquella reunión que tuvieron los boxeadores. Y más aún en un combate como este, en el que hay tanta desigualdad. Y además es el primero de los dos participantes. Con lo cual, en el momento en el que tenga alguna duda, el árbitro que va a parar para salvar la integridad de cualquiera de los dos boxeadores. 30 segundos de break. Al final es que... En general, a mí Torete me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Como para una pelea amateur, creo que esa agresividad no va a poder tener, porque al final el otro, si sabe boxear mejor y tal, ¿sabes? Se puede llevar muchos golpes. Pero para una pelea sí, perfecto. En serio, a la... Y dice, joder, si no me ha pegado el saco a mí y yo al saco, ¿no? Vaya esquina que tiene también Torete, con Maravilla Martínez y con Tinín Rodríguez. Con Tinín Rodríguez. Entrenador de Futura, Aitor Nieto, también campeón asturiano, que no ha podido venir. El diamante, Aitor Nieto. Está César Córdoba. Ahí sale ya, Torete sabe que si le presiona... Aunque Futura ha sido un poco mejor el segundo salto, ¿eh? Con la misma tónica, el primer round, a mi juicio. Se lo ha notado Torete, sí, ahí el árbitro tiene que intervenir. A ver, chavales, Aitor Nieto feo, ¿no? Acaba de abrir su gimnasio, no puede perder tres días, porque tenían que ir tres días antes. Yo lo entiendo por una parte, joder. Tiene familia, cosas. En teoría, Jaime, combate a materes con casco y camiseta. Sí, eso es. Y a veces hay mucha polémica con los cascos, ¿eh? Porque muchas veces es evidente que protege, pero también te quita mucha visibilidad. Sí. Y a veces lo quitan, a veces lo ponen. Ya ves, como te estás tocando todo el rato el casco, es un poco... Pero bueno, te protege indiscutiblemente. Yo te llevo dos tipos de casco diferentes. Yo se iba a decir, ¿no? Es que Torete físicamente es un portento, la verdad. Los dos. Está sufriendo ahora. La pelea que más me gustó... Es que me han gustado todas. O sea, gustar, gustar. Me han estado bien todas, sobre todo porque lo que recalco mucho es la evolución que ha tenido, que es de valorar. O sea, es de... De... De admirar, ¿sabes? No, pero eso... Quiero decirle, por ejemplo, que ya empieza a ser como... Cuidado, cuidado. Una Torete ahí muy agresiva. Dale. Cuenta. Sí. Se llama cuenta de protección. De protección. Para proteger. Es una cuenta de protección de ocho segundos. Si está muy cansado, si ve que no puede continuar... Lo puede parar, ¿eh? Lo puede parar. Cuidado, incluso que... No sé si le iba a parar, ¿eh? Bueno, él va... Él le tiene... El bousador tiene que estar en la esquina contraria. O sea, no puede estar encima, pero vemos a Future que está tremendamente cansado. Le dan los golpes y, sobre todo, el llevará, que el esfuerzo. Y ahí va, pues claro, Torete en busca... Uy, estoy viendo... Nah, Future... Sí, Future muy incómodo. Muy incómodo. Muy incómodo. Nah, Torete es que como un toro, ¿eh? Ahora ya ni esquiva. Ya va porque sabe que ya le ha hecho daño. Ya sabe que le ha hecho daño. Ya sabe que le ha hecho daño. Pero ya ves que están ahora ya muy, muy cansados, ¿eh? Los dos, ¿eh? Future se abraja a hacer como tú yendo a la cama. Es un abrazo. Más que de intentar parar, te juro que la sangre... No puedo más. Intentar rascar segundos para descansar. Vamos a ver lo que aguanta a Future. No hay ya... Es que no ves, Torete, para el tiempo que lleva, sabe buscar... Coño, si te agachas, pegas ganchos, tal. Como que sabe buscar un poco el hueco. Bueno, un poco no, bastante, ¿no? Dale, para. Sí. Mira, lo mejor... Porque es que Future tampoco estaba disfrutando, ¿sabes? Para mí, Torete ha salido arrollador. Desde el segundo uno ha salido arrollador. Muy bien defensivamente el primer asalto. Moviendo la cabeza. Me ha gustado mucho que con el tiempo que lleva lo haya hecho así. Me ha dado pena que Future no hubiera podido sacar más trabajo. Obviamente, porque... Porque es que Torete tampoco lo ha dejado. Y no se ha sentido incómodo. O sea, no se ha sentido cómodo Future en ningún momento. Creo que... No sé cuánto sparring habrán hecho durante la preparación. O sea, no ha sido un entrenamiento. Pero creo que tenían que haber hecho mucho sparring con gente que presionase mucho. Para estar acostumbrada a esa situación. Porque al final llega el día de la pelea, si no... Torete sale a lo loco. Y aparte de que Torete pega y sale a lo lo loco. No te lo esperas y tal. Pues nunca has estado en esa situación, ¿sabes? Entonces, para mí... Claro, ganador. Obviamente Torete ha ganado antes del límite. Me hubiese gustado que hubiesen hecho los tres asaltos. Pero porque si llevasen los dos una buena experiencia. Obviamente Torete se la ha llevado. Future dice que también. Pero no te llega la misma experiencia. Terminando la pelea. Y dando tus golpes y tal. Que perdiendo por... Bueno... Por caud técnico, ¿sabes? Pero vamos. Que enhorabuena a los dos por la evolución. Lo mismo que he dicho antes. Y desde aquí... Un aplauso. Y gracias por tratar el boxeo así.